Muy bien, atención, estamos listos para continuar. Segundo de la jornada, tercera fecha de esta cuarta temporada de 100% Lucha. Momento de recibir una vez más al más gigante entre gigantes. Luchó versus Bigloni y es momento de recibirlo nuevamente. Señoras y señores, estoy hablando del jugador de Hockey Nice. Nos vamos directamente a Quebec, Canadá, para recibir a este hombre con pasado boxístico. Llega duro como el hielo, el jugador de Hockey sobre hielo, Goruta Jens. Goruta Jens. Ahí está, señores, Goruta. Avanzando por el estudio, estadio del TNG, eleva al stick, se rita su casco y se presenta de esta forma, con esta ficha, en 100% Lucha. Goruta Jens, Nación Quebec. Dos metros, dos. 140 kilos. ¡Qué ataque favorito! ¡Espen! Aquí está Goruta, el aplauso de algunos. Gigante Goruta, impresionante el físico. ¿Cuánto está Osvaldo? 140 kilos. 140 clavados, dio en el kilaje de ayer. Él sí debuta en esta tercera fecha. Ustedes ya lo conocen. Atención las chicas, porque su perfume se huele en el ambiente. Con un look renovado, un look más musical. Llega desde Italia y desde Milano. ¡Il piubelo! ¡Il bravo ragazzo! Señoras y señores, llega el luchador italiano desde Milano. Por ustedes, el irresistible modelo, Fabrizio Del Mónico. Señores, llega la moda. Ahí está Fabrizio. ¡Infiumel! ¡Infiumel! París, Buenos Aires, New York. Milán. Fabrizio Del Mónico dice presente. De esa manera, con esos brillos y con esta fichera. Y ragazzo nació en Milano. Metro 83, 84 kilos. Y en ataque favorito, la tijera voladora. Querido Montero, ese es el modelo con el cual en el Palacio de los Medici, en Firenze, fue presentado a la eternidad Galileo Galileo. Señores y señores, debuta Fabrizio Del Mónico. Tercera fecha, relata Eduardo Usni y Osvaldo Príncipe. Centro del cuadrilátero, el profesor Esteban Cordillo. Llama a los contendientes, está burlando Boruta. Se burla del pantalón de Fabrizio Del Mónico. Eso es moda, señor. Aprenda un poco. Claro, le dicen que no es luchador. Lo toma del cogote, como diría mi amigo. El Izagaray. Ahí está. Le quitó pelo. Por favor, Jones. Le quitó pelo, señores. Le arrojó el cabello. El cuero cabelludo, pareció un elástico. El Fabrizio Del Mónico. Va a comenzar la lucha ahora, sí. Se toman en greco-romana. Prueba a ese goruta. Lo envía contra la cuerda, rebota el italiano, se frena. Lo quería buscar bien frenado, señores. Pide el aliento Fabrizio Del Mónico. La gente grita a Fabrizio, pero empieza a cobrar. Empieza a cobrar el de Milano. Está en el wincón. Boruta en el centro del cuadrilátero, dominando las secciones. No funcionó el estilo veneciano de Fabrizio. Está buscando el cuerpo con el gancho. Boruta va a pasar al ataque el canadiense. Impone ritmo, impone peso. Rápido Fabrizio. Cambia de línea el italiano y castiga el cuerpo. Da vuelta la lucha. Se va arriba Fabrizio, señores. Busca de cualquier manera. Llevarlo y desmarlo. En la médula. Paso. Qué trompada que pega Boruta. Cómo lo bajó Abiloni la vez pasada. Y ahora está aplastando contra el rincón al italiano. Atención ahora. Boruta lo toma. Lo borra al italiano, señores. Le rompe los riñones. Sin embargo, se levanta mareado. Esto es Jones. Así entrenó en el hielo de Canadá. Bienvenido al torneo. Busca el cuerpo. Es muy dura para Fabrizio. Ha sido muy castigado el italiano. Manezca a Boruta la pelea. Lo levanta. Lo prepara. Para. Señores, no están pillas en el centro del ring. Lo veo a Fabrizio pensando. Quizá en una estrategia. Físico contra físico. No va a poder llevarse la lucha. Va a tener que demostrar toda su experiencia, señores. Sin embargo, Boruta lo tiene. No puede hacer nada. No está bien, Fabrizio. Busca, mis amigos, el deterioro de la médula espinal. Trabaja sobre esa zona. No tiene aire el italiano para Boruta. Uno, dos, dos. Lo saca Fabrizio. Tiene fuerza todavía. Guapo. Se arrastra, se arrastra el italiano, pero puede. Hizo el sistema de entrenamiento del gondolero. Tiene mal la pierna. Pero no está bien. No dio resultado el entrenamiento veneciano. Tiene mal una pierna, señores. Guapo, Fabrizio. Lo saca así. Está aplicando una llave, señores. Vamos a ver si busca la cuerda o busca salir Boruta. Cuidado con el hábito. Toca cuerda, corte. Toca cuerda, sí, señor. Bien marcado por Gordillo. Le cuesta la defensa a Boruta. Va bien. Bien, bien, bien. Planchazo en la sien. Entró con todo el italiano. Ojo que cambió la lucha. Rodillazo, señores. La rótula quedó en el pecho del hombre de Canadá. Terrible. Terrible. Como en las grescas de los carnavales venecianos. Aquí está Fabrizio. Para arriba. Lo levanta. Lo levanta. Boruta. Cambió la lucha. Usted. Ahí está. Demostrando que la lucha clásica, señores. También derriba a las montañas. Así con todo. Está picando el italiano. Sigue la escena. Lo va a cargar, atención. Se apoya. ¡No! Lo quería sacar y no pudo. Cuidado. No tiene aire. No pudo, señores. Se golpea la nuez de Adán. Busca altura, Fabrizio. Terza. Terza. Otra tijera más y le clava la cabeza en el cuadrilátero. Está muy bien, Fabrizio, señores. Está de recuperación. Las tijeras le dieron resultado. Otra vez. Ahí está el señor Fabrizio. Segunda cuerda. Se va a la tercera así. Lo va a buscar Boruta. Atención, un petazo. No puede ahora. Se recuperó. Se recuperó el de Canadá. Insista, Fabrizio. Va por otro vuelo. Otra vez tercera. Grita Jones. Lo toma. No, no, no. No puede pasar. No puede pasar. Atención, lo levanta del cuello. Como un muñeco, señores. Domina la lucha. Le duele. Domina la lucha. ¡Presión espinal! ¡Presión espinal! ¡Oh! Le mete un slam, señores. Ya cargado desde los hombros. Estoy observando el cuerpo. Los golpes que tiene en la zona costal. Cerca del hígado, el italiano. Le está doliendo la lucha y ya no tiene aire. Boruta le está dando con todo, señores. Quizá. ¡No! ¡Terrible! Se está perfilando, Boruta, señores, en este campeonato. ¡Terrible la tráquea! Está con todo, Boruta, que dice basta. ¿Dónde va Jones? Atención. ¡No! Quiero ser segunda, tercera. ¡Piedad, Boruta! Atención. ¡Es un colega! ¡Piedad! Se levantó. Se levantó el italiano después de eso. ¡Piedad! Ha agazapado el cadariense, se tira a costumbre. ¡Terrible! ¡Terrible! Es como callar a un violinista con un sifón desde un décimo piso. Por favor. Se baja. Se baja el cuadrilátero. No tiene aire, Fabricio. Va a la cuenta del árbitro. ¿Dónde van? Si se baja, Boruta tiene que cortar. ¡Orden, por favor! ¡Esto es increíble, mis amigos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Fabricio! ¡Ferma, tirragazo! ¡Usted no! ¡Fermo! ¡Fermo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Sí, ya son tremendos, señores! Sigue en pie, Boruta. Sigue en pie, Boruta. Y está gritando. ¡No! ¡Le dice, come on! ¡El matafuegos, no! ¡No, no, 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 señor! ¡El matafuegos, no! ¡A buscar el matafuegos para... ¡Oh! ¡No, no, no, no! Golpe tremendo recibe a Boruta. ¡Matafuegazo! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, no! ¡Deje eso, señor! ¡Pero, ¿de qué es este hombre? ¡Deje la pesa! ¡Deje esa malcuerna! ¡Que es para calentamiento! ¡No! ¡Atención, señor! ¡Oh! ¡Terrible! ¡Se le da un de los abdominales, señores! ¡Está mal Boruta! ¡Le duele no tiene a... ¡No! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 señor! ¡No, no, 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 señor! ¡Basta, Perchelle, por favor! ¡Pero, Perchelle! ¡Este tipo de violencia, no, señor! ¡No la queremos! ¡Fermo! ¡No la queremos! ¿Qué hace, Fabricio? ¡Párenlo, párenlo! ¡Pará, pára! ¡Pará, pára! ¡Pará, cuidado! ¡Facino sin far! ¡Cuidado, señores! ¿Qué pasa? ¡Háblenle, italiano! ¡Cuidado con ese cubre piernas! ¡No puede más! ¡Basta! ¡No puede más, Goruta! ¡Recibió un golpe tremendo, señores! ¡Con la mancuerna! ¡Atención! ¡Atención! ¡A dónde va! ¡No! ¡Cuidado la cámara! ¡No! ¡Cuidado que después Coronel me reclama algo! ¡No! ¡Cuidado, señor! ¡No! ¡Atención! ¡Para romperle las caderas y las piernas! ¡Basta! ¡Basta, señor! ¡No puede más, Goruta! ¡Basta! ¡Lo diezmó, señores, a golpes! ¡Oh! ¡Pero qué hace este hombre! ¡Sigue resistiendo, Goruta! ¡Este granito! ¡Va a dar cuenta! ¡Vamos, dos, tres! ¡Sigue el Dr. Kaplan! ¡Bombero! ¡Cinco, gordillo! ¡¿Dónde está el Dr. Kaplan! ¡Se está levantando! ¡Se está levantando, Goruta! ¡Seis! ¡Es increíble! ¡Siete! ¡Está mareado! ¡Vamos, vamos, señor! ¡Ocho! ¡Vamos, vamos! ¡Va a subir! ¡Agarra el Mata Fuego! ¡Vamos, nueve! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Señor perdió el tiempo, Goruta! ¡Perdió el tiempo, Goruta! ¡Le bajó el diez! ¡Se lleva la lucha, Fabricio! ¡No de esta manera! ¡Terrible! ¡Con un esquema! ¡De Napoleón o del hombre contra la bestia! ¡Señores! ¡Terrible! ¡Así no! ¡Señores! ¡Esto es 100% lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Y lo que hizo Fabricio del Mónico! ¡No se debe hacer! ¡Señoras y señores! ¡Estamos esperando a Peuchele! ¡Qué dice Peuchele! ¡Peuchele está diciendo que no! ¡Y le está haciendo una señal árbitro! ¡Sigan a Peuchele! ¡Peuchele dice que no, señores! ¡Sigan a Peuchele! ¡Que se quede Goruta! ¡Que se quede el árbitro! ¿Qué pasó? Peuchele, ¿qué dice? ¡Puede haber descalificación! ¡Va a descalificar, señores! ¡Ojo! ¡Se levantó el ancho! ¡Está llamando a Goruta! ¡Está llamando a Goruta el ancho Peuchele, señores! ¡Me voy a acercar! ¡Me voy a acercar a unir! ¡Va a ver un cambio, Leo, sí! ¡Que vuelva el señor Gordillo! ¡Está herido! ¡Está herido, le dice! ¡Ojo! ¡Sigue la escena! Parece que no le ha gustado a Arancho la manera ilegal en la que ha castigado Fabrizio. ¡Hay cambio de fallo! ¡No hay cambio de fallo, Leo! ¡Ya está el fallo, le dice Gorilla! ¡Pero yo estoy viendo! ¡Para eso me pagan! ¡Le dice Peuchele! ¡Soy el manager! ¡No lo vi! ¡No me mira a mí! ¡Por favor! ¡Cuidado, Goruta! ¡Cuidado! ¡Stop! ¡Señores! Gordillo considera que está técnicamente correcta la victoria para el Piumelo. ¡Señor! ¡Vá a ser para allá! ¡Que el árbitro no se haga el valiente! ¡Díganle al árbitro que no se haga el valiente! ¡El que manda acá es Peuchele, señores! ¡Y si Peuchele decide cambiar el fallo, que lo cambie! ¡Porque así no se lucha! ¡No corresponde, señor! ¡Categórico 1! ¡Sobran las palabras, hijo del lago San Roque! ¡Si esta es la versión del nuevo Fabrizio del Mónico, versión 2009! ¡Qué temporada nos espera, señoras y señores! ¡Un castigo, una humillación sobre uno de los gigantes de 100% lucha, ni más ni menos! ¡Victoria para el italiano entonces! ¡Que además de traer los pantalones nuevos, los trajo bien puestos y se llevó una victoria impresionante!